El primer tiempo de Peñarol Cerrito en el Estadio Francini, está Pentancur detrás de la pelota. Le va a dar el primer toque Peñarol con el uniforme de alternativa, Cerrito, amarillo de la cabeza a los pies. Habrá de comenzar el partido, al lado de Pentancur se pone Gaitán. Viene sobre banda izquierda Ramos, pegadito contra la frontera, Canovio también. Garregano la entrada del círculo central. Está Maximiliano Silvera, el goleador del campeonato, listo para ir a marcar el primer toque, Movio Peñarol. La pelota viene sobre el sector defensivo para Paco, Paco entrega en dirección de la media cancha para Trindade. Trindade va jugando para Cajelmacher, Cajelmacher con la pelota, toca para Ramos, Ramos frente al pelo Ortiz. Va buscando apoyo en Cajelmacher, Cajelmacher cambia de izquierda a derecha para Paco Rodríguez. Paco Rodríguez viene saliendo por la hierra, ahí va llevando la pelota Paco, se aventura en ofensiva Paco. Va sacando la pelota sobre la derecha, intentaba la Quintana, recupera el balón Cerrito. Balón que viene sobre la banda para Perujo, Perujo va colocando para Mondarain. A Mondarain con la pelota, Mondarain va dejando para Matías Velázquez, Velázquez con la pelota, despide potente, fuerte a la media cancha. Intercepta para Peñarol, recuperando la pelota, Giovanni González, Giovanni González para Paco. Paco que viene entregando para Cajelmacher, Cajelmacher en el primer minuto de partido, ubicando la pelota al pecho de Ramos, sorprende el pelo Ortiz. Le saca la pelota, el pelo viene poniendo por bajo, se va acomodando para recibir Calzada. Calzada va tocando la pelota sobre la mitad de terreno. Aparece para recibirla el futbolista Avilés, Avilés que se iba apoyando en Perujo, Perujo para Mondarain. A Mondarain que va entregando para Velázquez, Velázquez con la pelota. Jugamos el primer minuto de partido, viene sobre la zurda para Villoldo. Villoldo sacó el pelotazo largo, ahí viene a buscarla Cerrito en ofensiva. Cerrito intentará por el sector izquierdo, Jonathan Rodríguez, ahí llega para marcar y recuperar la pelota. El jugador Giovanni González recupera la pelota, Cerrito otra vez intentaban combinar con Maxi Silvera. Quita la pelota de Taco el futbolista Gaitán, le da mal destino. Vuelve a recuperar la pelota, Cerrito viró para Maxi Silvera, va al goleador del Uruguay. Ahí le atire a Silvera, tira al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerrito, bruto gol! Un pedazo de gol de Maxi Silvera. Es cosa seria el bombardero de Cerrito, otro más en esta carrera por ser el goleador del campeonato uruguayo. Tremendo gol, cuando ni siquiera habíamos llegado al segundo minuto de partido. Le rompe el arco a Dawson y en la zona del Río de la Plata aparece festejando y celebrando el equipo de Marcenario. Gol de Silvera, Cerrito 1, Peñalol 0. Una barbaridad todo lo que hizo, lo que se animó. Hay que estar muy bien de confianza para en un arranque de partido no buscar un toque más para intentar recibir la pelota después en el área. Él la controla cerca del ingreso. Yo creo que tenía alguna opción más, como por ejemplo retener, intentar acercarse, pero fue por el golazo. No apuntó al arco, apuntó a un ángulo, un gol tremendo que sacude el arranque de partido. Bueno, habíamos señalado en el comentario previo que había que tener referencia de Silvera. Y Peñalol de alguna manera le permitió la maniobra. El jugador recibe una pelota que es perdida por Peñalol. Ahí en una zona todavía lejana, ¿verdad? Prácticamente que afuera del área, pero lo enganchó hacia afuera a Paco Rodríguez. Le sacó el metro y después en el remate, la potencia. Segundo palo, golazo espectacular del goleador del año. ¡Golazo, Ote! ¡Cololó! Sport 8.90 Trindade va en tremendo golpe, se dio el arquero, trata de ponerse en pie, ahí camina. Va a haber saque de esquina que favorece a Peñalol. El arquero se recupera de un golpazo que se dio al intentar sacar la pelota enviada por Paco, que pretendía ser un centro y se cerró sobre el ángulo superior derecho. Tiro de esquina que va a ser Gaitán. Ahí viene el centro de Gaitán al primer palo, Bentancur, ¡gol! 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 De Peñalol, Bentancur. Apareció para buscar el envío de Gaitán al primer palo. Movió la cabeza y descolocó al guardameta de Cerrito Irandi para empatar el partido a los 14 minutos del primer tiempo. Cuando Peñalol estaba siendo sorprendido por Cerrito, que lo tenía Mari atado, saca cabeza con el gol que acaba de anotar Bentancur. Bueno, la importancia de poder anticipar en el primer palo, de meter ese lindo cabezazo para Bentancur. Un gol que le va a dar mucha confianza al delantero. Lo empata rápido Peñalol cuando no tenía todavía ocasiones de gol. Mala defensa de Cerrito. Centro bueno en este caso de Gaitán para que el jugador que estaba en el primer palo, no hay reacción del arquero tampoco. La pelota va a un lugar donde el arquero seguro no la esperaba. Un muy buen anticipo en este caso de Bentancur para dirigir la pelota rumbo a largo. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 16 y medio, 1 a 1 lateral que hace Alejandro Villoldo. Va a buscar la Cajelmacher, devolvió con un frentazo cortito Cajelmacher para Trindade que devolvió para Cajelmacher que pone atrás para Paco Rodríguez que marcado por Silbera. Sale con un pelotazo largo en dirección de Bentancur, autor del gol de Peñalol. Lo va a marcar Velázquez. Va tomando la pelota Gaitán. La pone para la Quintana. Ahí viene la Quintana. Quiere poner la pelota para Gaitán. Va para Canovio. Saca desde el fondo. Cerrito con Perujo. Fue la pelota para Silbera. Sigue de largo la toma Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez colocando el balón sobre la zona de la derecha. Va a subir hacia el ataque el conjunto carbonero. Tiene una pelota que quita Medias Villoldo. La pelea para Peñalol intentando recuperarla. Canovio pone en dirección de la Quintana. Va a tirar la Quintana. Cruza frente a la valla. Cruza frente a la valla. Desarmado Cerrito. Toma Bentancur. Bentancur para Ramos. Ramos levanta el centro. La saca Cerrito. La tomó Bentancur. Está tirado. Gol. 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 De Peñarol otra vez Bentancur. La pelota pasó de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Y hasta que quedó en el zapato goleador de Bentancur. Mirá que arranque del jugador carbonero en 17 minutos. Mete dos para remontarlo a Cerrito. Está ganando Peñarol. Gol 2 a 1 con doblete de Bentancur. Un increíble comienzo de partido para Bentancur. Dos chances. Dos goles. En esta con Cerrito totalmente perdido. Enredado. Sin darse cuenta cómo plantarse para intentar sacar al equipo. Termina llegando esta jugada donde define a Bentancur. Casi al medio del arco cruzándola. En el momento en el que Gaitán ahora pide el cambio. Bueno, la mejor jugada de Peñarol en cuanto a la elaboración de juego. Porque apareció con Canovio con un pase profundo para la Quintana. El desborde de la pelota hacia el otro lado. Y otra vez un rebote. Defendió mal. Tiene problemas por el costado de Villoldo. Este equipo de Cerrito. Que no es bueno defensivamente. Ya ha recibido muchos goles en el torneo. Y ahí llega Bentancur para aprovechar. Para ganar en confianza. Y para dar vuelta rápido el trámite. Golazo de Cololo. Sport 8.90. Va a haber córner que va a hacer Perujo. Devolverá la pelota Julián Perujo. 44 del primer tiempo. Centro que va a estar haciendo Perujo. Espera el pelo Ortiz. Espera Silvera. Sube a buscar el golpe de cabeza. Áviles. Se va a colocar González sobre el segundo parante. Va a venir el tiro que va a hacer Julián Perujo. 2 a 1. Gana Peñarol. Va el centro. La pelota para Amondarain. Intentaba Amondarain. Quintó Canovio. Va a desestabilizarlo Amondarain. Intenta salir Canovio. Reboza la pelota de Amondarain. Sale hacia el medio. La busca Canovio otra vez. Tras toque de Giovanni González. Canovio entregó para la Quintana. Contra Bárbara de Peñarol. Llega Ventancur solo por izquierda. Va para él. Peligro de gol. Tiró. Gol. 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 De Peñarol. Ventancur. Otra vez Ventancur. Rápido y furioso. Salió por izquierda. La fue aguantando la Quintana. Y la puso en el momento justo, preciso para la llegada del goleador. ¡Qué noche de Ventancur! Peñarol a los 45 del primer tiempo. Se pone 3 a 1. Otra vez Ventancur. Bueno, una contra espectacular trasladando la Quintana y Ventancur con la confianza enorme. Esta vez saca el remate. Pierna izquierda. En vez de cruzar el remate la pone contra el primer palo. Bueno, una jornada inolvidable para el delantero de Peñarol. Hace un largo rato que era evidente la diferencia de velocidad que Peñarol tenía respecto a la defensa y principalmente a los dos laterales de Cerrito. Si Cerrito seguía jugando adelantado, iba a sufrir este tipo de situaciones e iba a terminar simplemente con un tema de puntería. Rápida definición. No había mucho tiempo para controlar de Ventancur para poner 3-1 el juego. Gol. Grazo Ote con olor. Sport 8-90.